Hola, quiero enviar un grato y cordial saludo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Un saludo para todas las mujeres trabajadoras sanbicentanas. Un saludo muy especial a todas las mujeres trabajadoras, dueñas de casa y que realizan diferentes actividades que lo pasen muy bien en su vida. Un saludo para todas las mujeres de San Vicente en este Día Internacional de la Mujer. Un saludo a las mujeres sanbicentanas, que son mujeres de esfuerzo y hay que seguir siéndolas. Queremos saludar a esa hermosa mujer, a ti. Un cariñoso saludo en este Día Internacional de la Mujer, para todas las mujeres de nuestra querida comuna de San Vicente de Tahuatahua. Un saludo a todas las mujeres de San Vicente. En el Día Internacional de la Mujer, quiero enviar un cariñoso saludo a la mujer sanbicentana. Un saludo para todas las mujeres de San Vicente, de otra mujer de San Vicente esforzada como ustedes. Que el Señor les bendiga y que sean felices en el Día de la Mujer. Un saludo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Un saludo a todas las mujeres de San Vicente por ser madre, esposa, amiga y compañera. Que lo disfruten en este día. Quiero enviar un afectuoso saludo a todas las mujeres de la Comuna de San Vicente de Tahuatahua, en este día tan especial que es el Día de la Mujer. Muchas felicidades. Un saludo cordial, afectuoso, fraterno, para la mujer de mi tierra, luchadora, inteligente, pero no menos sensitiva, para esta mujer que cada día se ama más, tal y cual. Un saludo muy grande y cordial a todas las mujeres de San Vicente, a todas las mujeres de esfuerzo, a todas las mujeres emprendedoras y luchadoras de la Comuna de San Vicente. En el Día Internacional de la Mujer, un gran abrazo a todas y a cada una de las mujeres sanbicentanas. Mujeres muchas, pero somos una sola. Un saludo a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Quiero saludar a todas las mujeres sanbicentanas en el Día de la Mujer, poder acompañar al alcalde en este saludo y que disfruten, que es un día al año en donde todas deben ser y sentirse reinas. Hola, los saludos desde aquí, la Casa Taller de la Mujer de San Vicente. Desde acá les envío un saludo a todas las mujeres de San Vicente, chilenas y en el mundo en general. Feliz Día Internacional de la Mujer. En el Día Internacional de la Mujer, un saludo a todas las mujeres de nuestra comuna. Un gran saludo a todas las mujeres sanbicentanas en el Día Internacional de la Mujer. Quiero mandar un saludo a todas las mujeres sanbicentanas en este Día Internacional de la Mujer, que de sexo débil ya no tenemos nada. Un saludo a todas. Un saludo para todas las profesoras sanbicentanas en el Día Internacional de la Mujer. Hola, mujeres de San Vicente de Tahuatahuá. Quería desearles un feliz Día de la Mujer y que lo pasen tiempo. Un saludo a todas las mujeres de San Vicente, a todas las mujeres trabajadoras en el Día Internacional de la Mujer. Quiero dar un saludo a todas las mujeres sanbicentanas y en especial a las mujeres de los talleres en su día, el Día Internacional de la Mujer. Yo me siento orgullosa de saludar a mis compañeras, a todas las que son trabajadoras, a cuales las que trabajan en locales también. Un feliz día en el Día de ellas que son el Día de la Mujer. Les envío un saludo a todas las mujeres de Chile, del país, del Día de la Mujer, día martes 8, de cual estamos aniversario de las mujeres. Y les deseo muchas felicidades y sobre todo a la mujer emprendedora, a la mujer luchadora, que siga adelante con fuerza, luchando por la vida, por los hijos, por la familia, por todo lo que nosotros como mujeres tenemos. Un saludo a todas las mujeres de nuestra amada comuna de San Vicente de Tahuatahuá en el Día Internacional de la Mujer. Un saludo para todas las mujeres trabajadoras por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo soy trabajadora, temporera y mujer igual que ustedes. Un abrazo a todas las mujeres de San Vicente en el Día Internacional de la Mujer. Un saludo especial a todas las mujeres de nuestro país. ¡Que nosotras podemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!